La FM está en el departamento de Antioquia desde las instalaciones de la Secretaría de Movilidad con el alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria respecto al inicio de las obras de Parques del Río. A él le agradecemos por participar en la FM de RCN y le preguntamos esos planes de contingencia que se tienen para evitar problemas en la movilidad de la ciudad. Sí, el plan de contingencia en su conjunto ha sido trabajado por la Secretaría de Movilidad de tiempo atrás y tiene varios desvíos y vías alternas, pero adicionalmente tiene la puesta en funcionamiento de puentes militares. Esos puentes militares están llegando en el día de hoy, el primero, y simultáneamente se van a ir instalando, esperamos con el acompañamiento de los ingenieros del Ejército en los próximos días del mes de abril. O sea que con los desvíos, con las demás medidas que hemos tomado, con la que en este momento se está acordando con los transportadores de carga para que no utilicen sus vehículos para pasar por Medellín en hora pico. Todo ese conjunto de medidas y de estrategias esperamos que se mitigue cada vez más la afectación coyuntural que se produce por una obra en la envergadura de Parques del Río Medellín. Es el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, explicando los planes de contingencia para evitar problemas en la movilidad respecto al inicio de obras de Parques del Río Medellín. La FM está en el departamento de Antioquia con Carlos Carmona.